Hola muy buenas a todos forajidos, a tan solo dos semanas de que llegue el próximo Halloween Pass número 2, dos semanas, Rockstar ha vuelto a regalar regalos a todos los usuarios, además de poner descuentos en la compra de armas y tarjetas de habilidad, hoy haremos una pequeña guía sobre ello y no solo eso, han vuelto todos los mapas de series a las armas, pagando el doble de experiencia, hoy veremos cuáles son las cuantías y también, por supuesto hablaremos del doble de bonificación en dinero y experiencia si realizamos la oportunidad insobrado, doble de dinero y experiencia, también veremos cuánto pagan y cuál es la mejor forma de realizar esa misión, así que vayamos con todo esto y mucho más en este vídeo, pero antes, como siempre os digo, si te gusta el vídeo y te resulta útil en cualquier momento, agradecería muchísimo tu botón de like, para seguir creciendo, y por supuesto, si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Redemption 2 o con Red Dead Unblind, pulsa tu botón de suscripción con la campana de notificaciones activada para no perderte ni un vídeo que subamos aquí en el canal, y antes de empezar con el vídeo, te dejaré el Discord fijado en los comentarios del vídeo, si eres un jugador casual que apenas conoces gente con quien jugar, abajo te lo dejaré fijado, encontrarás a gente sea cual sea tu plataforma, PS4, Xbox, Stadia o PC, increíble. Pues bien, forajillos, empecemos con todos los regalitos que Roxar está repartiendo, y es que esta semana está pagando el doble de dinero y experiencia al realizar la misión de oportunidad y el sobrado. Aquí simplemente una vez que iniciada la misión entraremos en la taberna y esperaremos a que inicie la conversación entre ellos, entre los políticos. Luego, una vez iniciada la conversación saldremos fuera de la taberna, iremos a este punto de aquí, es un punto de distracción, simplemente le prenderemos fuego y la gente se escandalizará. Una vez prendido fuego nos dirigiremos otra vez a la puerta de la taberna, ¿Y qué es lo que pasará? Uno de los políticos se irá a orinar afuera de la taberna, justamente aquí, zas. Pues bien, es la oportunidad perfecta para calarle un pequeño puñal en el cuello porque nadie se enterará, ni siquiera el borracho que está la orinando. Una vez apuñalado, recogeremos una nota al saquearlo. Y ya podremos ir a buscar el carro, la joya del isobrano. ¡Listo! ¿Cuánto paga esta misión? 375 dólares. 3.000 de experiencia y 0.48 pepitas de oro es el máximo que podremos sacar de esta misión. Y ojo, si realizamos esta misión o cualquier otra oportunidad con una cuadrilla persistente, Rockstar nos va a hacer ciertos regalitos, por ejemplo, como viene siendo una carta de vida gratis y un cupón del 30% de descuento en la compra de cualquier arma en Reddit online. Seguimos, porque también tenemos modificaciones dobles de experiencia al realizar cualquiera de los mapas series a las armas. Recuerdo que han vuelto esta semanita red de Don Blaine. No sé qué le ha pasado a Rockstar, pero se suponía que iban a ser rotatorios. Sin embargo, han vuelto a implementar todos los mapas. Repito, doble de experiencia. Lo que son al cambio 4.500 de experiencia si completamos las 10 rondas. Aquí os recomiendo una carta de habilidad. Píntalos de negro, la misma piedra, medicina extraña y ojo por ojo. Con esta carta no deberemos de utilizar tónicos ni tampoco tónicos de vida ni de DIY. En definitiva, ningún tónico, joder. Si queréis más información y trucos y consejos sobre estas series a las armas, de información de cómo colocaros, información de las mejores armas a utilizar y las mejores cartas, os lo dejaré en este vídeo aquí arriba a la derecha. Además, hablando de cartas de habilidad, porque esta semana está en 40% de descuento por la compra de cualquier carta de habilidad o mejora. Y os voy a hacer aquí varios tips y consejos. Para el PVP, recomendable píntalos de negro. Imprescindible, la misma piedra y pulmón de hierro. Para PVE utilizaremos, gran inspiración, ojo por ojo, medicina extraña y por último sin pestañear. Esta es la mejor carta o baraja de habilidad para el PVE. Y luego, para cartas de francotirador, el gusano escurridizo. Tirador, racha ganadora y sin pestañear. Puede sustituir usano escurridizo por fuego concentrado y sin pestañear por condición óptima. Y luego, la mejor baraja para jugadores tanque. Desde ahí tendremos sin prisa pero sin pausa. Pulmón de hierro, condición óptima y la misma piedra. Tenéis una guía avanzada de cartas de habilidad y cómo combinarlas en el Discord. Justamente en el apartado de cartas de habilidad, en guías y consejos. Como veis en pantalla, muchas gracias a Kevin y a toda su crew. Gente que combate y lleva miles y miles de horas combatiendo en redes online. Así que todo esto se ha sacado en base a votaciones y en experiencia. Luego, forajidos. Tenemos armas en descuento esta semana, como el apartado de fusiles. Aquí recomiendo sin ningún tipo de duda tres. El primero, el fusil carcano. El mejor arma del juego a distancias medias y largas. Tenemos el fusil de cerrojo, fundamental para la caza si queremos obtener las pieles en perfecto estado. Pieles como berrendos o ciervos. Y en tercer lugar, tenemos el último fusil más fundamental de esta clase. El fusil parco. Sirve para sedar animales, para buscar coleccionables como huevos encima de árboles. O por ejemplo, para matar a pequeños animales sin dañarlos. Oh mamita. Seguimos. Porque también tenemos de cuento la compra de guías de creación. Guías como viene siendo la munición de la explosiva. Mejor dicho, el arco explosivo. Es literalmente arrollador contra un jugador. O por ejemplo, la munición incendiaria. En este caso vienen siendo perdigones e incendiarios. Como veis, inutilizó al jugador y a su caballo. Fundamentales. Pero también tenemos guías de postres explosivas o guía de flecha arrastradora. Puede echarle un vistacillo. Forajidos. Ojo al latillo. Tan solo dos semanitas, repito, dos semanitas de que finalice el actual Cuidra Club número 2 y llegue el pase de Halloween. Rockstar ya confirmó que llegará a finales de este mes. Así que lo encontraremos a final de este mes, válgame la redundancia. El día puede ser de 27 al 28 de octubre. Recuerdo que el día 27 de octubre cae en martes. Y la siguiente semana es justamente Halloween. Así que sería perfecto para la publicidad de Rockstar que publiquen este modo de juego. Y el pase una semanita antes de la época de Halloween. Que sería el fin de semana que viene. Oh mamiya. Forajidos. También quería comentaros otra cosita. Y es que esta semana tendréis un nuevo vídeo anunciando todos los componentes y novedades y artículos que va a contoner este pase de Halloween. El número 2. Así que mañana o pasado tendréis el vídeo. Por si queréis decidiros a gastar vuestro dinero y vuestro tiempo. Mañana tendréis todos los artículos de este Halloween Pass número 2 que llegarán a Red Dead Online. Repito, a finales de este mes. Oh mamiya. Y otra cosita, queridos hermanos. Casi llegamos a los 20.000 suscriptores. 20.000 forajidos. Muchas gracias a todos los que habéis compartido vuestro tiempo y vuestra toda esa experiencia de tiempo con nosotros. Muchas gracias, queridos hermanos. Lo mejor en el momento me lo habéis repartido ustedes en el pecho. Sinceramente, os lo digo en el corazón. Así que, vuelvo a repetir, nunca me cansaré de darle las gracias a la plataforma por haberme hecho... feliz. Por haber conocido a todos y a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Cada uno que me escribís y que me apoyáis cada día. O cuando sea. Y por supuesto, no podríamos terminar el vídeo sin darle las gracias y agradecerle de corazón a mi amigo Kevin por todo el trabajo empleado en el disco. Vuelvo a repetir. Si no habéis entrado en disco, lo recomiendo. Abajo he fijado en los comentarios del vídeo. En él somos 3.000 y pico miembros. Podéis encontrar guías. Podéis encontrar ubicaciones de plantas, animales. Podéis encontrar a gente con quien jugar, ya que somos 3.000 y pico de habla hispana que juegan a red de Tomblight. Todo organizado por Kevin y mantenido por Kevin y yo. Muchas gracias, Kevin. Eres un punto fundamental en todo esto, querido hermano. Y ya no me pongo sentimental, joder, que es jueves, que es jueves, es jueves. Hoy es un día feliz, queridos hermanos, queridos forajidos. Muchas gracias a todos de corazón. Felices jueves. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead on Blind. Hasta la próxima.